Pregunta de examen. Expresión algebraica en segundo. Tenemos 4 que multiplica x más 8 entre 2 es igual a 36. Este 4 va a multiplicar a cada uno de los términos. 4 por x es igual a 4x más 4 por 8 es igual a 32. Esto es igual a 36. El 2 se está dividiendo, pasa como multiplicando. Ahora sí tenemos 4x más 32. Esto es igual a 36 por 2 es igual a 72. Sacamos x solita. 4x es igual a 72 más 32. Está positivo, pasa como negativo. Menos 32. 72 menos 32 es igual a 40. Y el 4 está multiplicando, pasa como dividendo. Esto es igual a x es igual a 10. Tenemos 4 posibles respuestas. Entonces, la respuesta correcta es igual a 10. Inciso C. Problema que sigue. 3x más 12 entre 2 es igual a 24. Y tenemos 4 posibles respuestas. Ok. Tenemos que el número 3 va a multiplicar cada uno de los términos. 3 por x es igual a 3x. Corremos el signo más. 3 por 12 es igual a 36. Este es igual a 24. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando por 2. Ahora sí tenemos 3x más 36 es igual a 24 por 2 es igual a 48. Desglosamos a x solita. 3x es igual a 48 menos, está 36. 36 está positivo, pasa como negativo. Menos 36. Este es igual a x es igual a 48 menos 36, es igual a 12. Y el 3 está multiplicando, pasa como dividendo. Esto es igual a 4. x es igual a 4. 12 entre 3 es igual a 4. 4 por 3 es 12. Entonces, la respuesta correcta es igual a x es igual a 4. Inciso C. Ahora te toca a ti contestar. Antes, la respuesta correcta es igual a esa. Antes, la respuesta correcta es igual a 14. Así, 61 a 45 menos, está 14. Antes, la respuesta correcta es igual a 4 o.